Me compro la cum, que creo que es de 8,7 metros de ancho de trabajo. ¡Ostras, que viene el tren! ¡No! ¡Saludos a todos y a todas de parte de Tiedra! Que estamos aquí de vuelta en Forbis Monitor 19. A ver, la paja... Vale, está seca. Pues vamos a terminar de recoger este campito. Y vamos a vender toda la paja porque no me entra más en el pajar. Vamos con este tractor. Uno de los nuevos. De segunda mano el 7.720. Pero es nuevo en la granja. Y esto, lo de atrás, ya sabéis que está alquilado. Lo devolveré después de recoger todo el campo. Voy a vender también la avena. Que ya coseché todo el campo, el número 5. La voy a vender en el rancho. Y aparte voy a coger la cebada y también la voy a vender. Aquí está aumentando la demanda. Venga, vamos a girar. Así que lo voy a vender ya porque seguramente no aumente más el precio. Voy a aprovechar. Y bueno, tengo ya pendiente... Ayer estuve probando un mod. Y tengo ya pendiente otra bestia más. Otro tractor de más de 500 caballos para la granja. Seguramente os guste. A mí me sorprendió bastante porque tiene un montón de detalles muy chulos. Parece, de hecho, sacado del juego. Es uno de los que falta. Que todos lo hemos hecho en falta en este farming. Sobre todo si os gustan los tractores grandes y potentes. Pues mucha gente se pregunta, pues ¿dónde está la serie esta? Ya no voy a dar más pistas. Pero ahí queda la cosa, ¿no? Que lo tengo ya ahí. Y vendrá después del Big Bad. Así que el Big Bad lo voy a comprar cuanto antes. Porque ese tractor, el de 500... Es decir, la potencia más de 500 caballos será el que sustituye al Big Bad. Mientras tanto, pues bueno. Hay que sobrevivir. Venderé también seguramente el 6M. Y este tractor viene de pasada. El que tengo ahora mismo aquí, en pantalla. El 7720 estará de pasada por la granja. No lo voy a tener mucho tiempo. Porque lo he comprado para hacer este tipo de cosas. Y realmente con el 8R ya es suficiente. Creo yo. Luego otro que va a vender va a ser el 8RT. Sin muchas ventas. Pero es que ahora mismo tengo 4 tractores. Y no es necesario tantos, ¿no? Sobre todo estando yo aquí solo. Como suena, ¿eh? Este lo único es que no tiene, pues eso. Animaciones interiores. Los pedales no se mueven. Las palancas estas tampoco. Luego, bueno, las puertas y todo eso. Pues tampoco funciona. El asiento no bota. El muñeco sí. El muñeco sí que pega botes. Pero el asiento no. El asiento está ahí y... Vamos. Solidificado. Me da otra vuelta más. Y me quiero comprar un recogedor de estos. Porque este está, ya lo he dicho, alquilado. Me quiero comprar seguramente... Pues no sé. Ya veré. Me gustaría probar más. Pero igual me compro ya el Chrome. O sea, es el grande. Este es el pequeño del MOV. Pues el que tiene 6 ruedas. Que cargue 56.000 litros, ¿no? A ver cuánto cargaba esto. Este de aquí. Es que hay unos cuantos. Y claro. El problema que tengo es que son carísimos. Y total para cargar. Si este carga... Bueno, este carga bastante 43.000. Pero yo tenía este. De 23.000. Y claro. Si me compro este. Este solo carga pues 10.000 más. No 12.000. 35.000 litros. Me gustaría usarlo. Porque está chulo y es nuevo. O sea, es en el Farming Segurator 19. Pero... Necesito uno así. Que cargue como este. 56.000. Y este con la extensión. Pues carga un poquito más. Pero nada. 56.500. Pero este igual lo dejo para otra partida. Ya veremos. En la próxima partida andaremos con pacas. No andaremos con estos carritos. Vale, esto ya está completo. El pajar lo tengo a reventar. Así que hay que vender la paja. Que está en el quinto pino. Porque esto para venderlo hay que irse hasta la otra punta del mapa. Vamos a verlo. Mira. El granero. Aquí abajo. Madre mía. Vamos para allá. Mejor hacia la izquierda. Y carretera y manta. Me estoy quedando sin voz ya. Y acabo de empezar. En serio. Voy a echar un trago de agua. Que siempre viene bien. Vamos a dejar un trago. por fin hemos llegado estamos ya aquí vamos a vender esto que me van a pagar poquísimo a ver me están pagando la paja por 110 dólares cada mil litros a ver cuánto es serán cuatro mil y pico más o menos venga 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 4746 dólares vamos otra vez vuelta para la granja y lo he pensado hacerlo en cámara rápida todo esto porque si no va a ser muy aburrido así que venga y 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 bueno pues con esto ya hemos terminado de recoger la paja del campo esto no sé dónde dejarlo porque vender ir hasta allá otra vez con 20 mil litros bueno espera de una idea voy a recargarlo ahí con la paja porque tengo el pajar petado con 250.000 entonces mira voy a coger voy a rellenar esto a tope lo dejo preparado y nos vamos al camión a vender la avena vamos a sacar bien de pasta a ver por aquí entramos aquí no tengo ningún camino hasta esa parte de ahí podría hacer uno la verdad porque más de una vez he pasado por ahí haciendo lo mismo venga venga entonces me puedo por aquí esto también debería reformarlo todo porque aquí hay desnivel lo que pasa es que no he probado si me dejará o no mira ves 250 mil no sé si me dejará quitar este desnivel porque ahí por ejemplo el establo y lo demás pues lo que estaba la deformación que había hecho el edificio esto de aquí no me dejará corregirlo con el editor del terreno entonces no sé yo si se podrá o no tengo que hacer la prueba a ver uff cómo está esto eh es una zona un tanto peligrosa vale este lo dejo bueno vamos hacia el camión vamos personalmente hacia el camión en vez de teletransportarnos como goku vamos por este camino ya lo dejo preparado y es importante que no pase el tiempo antes de devolver esto en la tienda porque está alquilado y si no me van cobrando ahí pues los días de uso de hecho hace poco no me he dado cuenta me habrán cobrado porque son las 5 y 5 en el juego y cuando es una hora en punto te cobran la hora de uso vale este lo dejo por aquí nos vamos corriendo literalmente hacia el camión que está cargado hasta arriba de avena fijaos aquí tengo en el silo 65 mililitros de avena vamos a ir al rancho está subiendo pero no quiero seguir pasando el tiempo porque si no se nos va a hacer aquí de noche y peor entonces a ver con lo que me pagan ya suficiente vale vamos para allá hacia el rancho con el camión este que corre un huevo total aquí no hay límites de velocidad y eso se me cargó el camión entero lo vacié y otra vez se me rellenó otra vez entero el camión lo rellené entero y esto es lo que tengo ahora mismo para vender o sea que fueron dos camiones dos semi remolques de estos enteros del campo número 5 bastante bien así que vamos a hacer el viaje ese y a ver cuánta pasta saco y después sería vender pues toda la cebada porque la cebada es que quiero sacar pasta la siguiente compra cuál será pues todo lo necesario para segar hierba y hacer heno eso es lo que quiero hacer así que necesito ya he pensado la segadora va a ser la ninjolan la primera que es segadora trasera de momento para el campo número 1 que voy a sembrar con con hierba suficiente luego una enificadora que estoy estoy dudando entre las dos que hay la beacon y la cun no sé de momento probaré con la más pequeña con la beacon creo que se llama así y ya después si veo que es insuficiente no lo creo el ancho de trabajo pues bueno si quiero ir más rápido me compro la cun que creo que es de 8,7 metros de ancho de trabajo ostras que viene el tren no ay dios ay dios no me lo puedo creer veis no tenía tiempo ¿no? de esquivar esto no seáis malos y me dais dislike que hay gente que ve estas cosas esto lo voy a dejar de normal a ver no me suelen pasar estas cosas pero aquí mira la separación que hay entre las vallas no me ha dado tiempo tío o sea ha sido imposible o sea estaba ya pasando a toda caña y de repente he visto el semáforo ahí pim pam pim pam pim pam espérate que por aquí no es creo no es justo en la otra me he llevado ya tal susto pues mira eso es lo que pasa si te arrolla el tren nada voy a dar aquí la vuelta si me deja aquí el camión el poste pues chaval no me lo creo sea impresionante eh o sea ha pasado lo que dije yo de que pues igual estabas pasando y de repente se activa ¿no? y no te da tiempo porque además con esto que es tan grande pues me ha pillado me ha pillado y eso es lo que pasa menos mal que no hay daños pero a ver como es posible yo que luego lo veré ¿no? editando pero yo creo que es que no me da tiempo o sea está ya pasando se ha encendido el semáforo han empezado yo no he parado yo no he frenado yo he tirado para adelante pero no me ha dado tiempo y no podía ya frenar ya está en mitad entonces ¿qué hago? no puedo desaparecer de ahí ay estas cosas lo que no sé si se veía el tren o no pero claro por eso he dicho yo que es que el semáforo este se enciende muy tarde debería encenderse antes porque si no te pasa lo que me ha pasado a mí que de repente está pasando y se baja pues no se enciende con tiempo con antelación y entonces yo me paro antes no hago el loco pasando sino que me paro antes y ya que pase el tren pero claro si me avisa tarde pues que le voy a hacer anda que... ay... en fin yo supongo que estas cosas se habrán pasado en la vida real en serio tenemos por aquí fin de mapa y este coche este de las obras no aparece a que sigue la carretera por ahí pero aquí hay un muro invisible no puedo continuar me tenía que haber girado me parece a mí por el otro carril a ver... si... yo me he venido por aquí eso pasa por no ver el mapa al rancho he venido muy pocas veces pensaba que se podía venir por aquí tranquilamente pero no resulta que es esta carretera que luego hace este extraño esta V y luego ya si que llegas al rancho bueno estamos muy cerca realmente por aquí no está tan mal me pasa que es un poco raro no pasar por encima de la presa y más pasando con este pedazo de camión bueno espérate tú que tenemos aquí unos desniveles se ha complicado la ruta se ha complicado un poco pero creo que podremos avanzar y llegar al punto no al destino vender esto sacar pasta me deberían de pagar más por todos los daños y perjuicios ostras menudo salto hay es que esto porque tiene este desnivel porque esto esto ya lo dije porque las vallas estas no viene este carril para la valla porque no está a ras de suelo no así no rompes así no dañas los neumáticos al pasar por ahí de normal en la vida real suele estar eso a ras de suelo pero bueno bueno ya estamos aquí en el rancho lo único que hay que subir mira por aquí a la izquierda este carril nosotros nos vamos por aquí porque si no hay que dar la vuelta entera si es un acceso un poco un poco precario no todo esto de tierra así que nada pues ya ves alguno me dijo ¿no? porque no dejas los fallos o cosas así esto lo he visto y por aquí también se puede ir ¿no? este camino el camión este no es voy a seguir por ahí vamos a entrar por esta puerta así que nada ahí he dejado eso del camión seguramente lo ponga al principio como algo las cosas así raras o curiosas divertidas las suelo meter al principio y por fin hemos llegado al punto de venta bien vamos a descargar esto fijaos aquí tiene aquí unas escotillas ábrete ahí se ha abierto y la otra a ver si puedo hacer no no me deja las dos no primero se descarga una zona estaba aquí el depósito y luego el otro hay que seleccionarlo ahora sí antes no me dejaba a ver si abre por ahí la escotilla ahí está me han pagado 58.000 por una veis aquí abierta y ahí se cierra y otros 58.000 perfecto he sacado un montonazo 116.000 entre las dos vale pues ahora sería vender rápidamente la cebada que está a buen precio a ver está 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 vale aquí ha parado ya de subir el precio y en el restaurante vale es un punto de venta que he ido muchas veces mira por ahí se queda la presa ya ahora vamos por el otro camino que en teoría es más corto no más o menos o si no está por el estilo pero no sé es que pasar por encima de la presa no me convence el todo y aquí pues bueno al menos vemos más carretera no por aquí ya he pasado alguna vez en algún directo mira las señales ha tirado mira no sé hay señales que están caídas las habrán colocado mal en el editor 3d y luego pues pasa lo que pasa como pega el sol no aquí como deslumbra vale de aquí muy importante a mano derecha si no me equivoco sí pero que es lo más rápido entonces por aquí se cierra mucho la curva a ver ese árbol justo viene uno aceleramos la señal cuidado señor vale no hemos tirado nada no hemos provocado daños así me gusta después de lo del tren está la verdad es que está guapo este mapa salvo la zona esa de los árboles que no hay árboles o sea la zona donde no hay árboles que es toda esta zona pues lo demás me gusta mucho o sea aquí por lo menos pues hay unos cuatro es un poco triste pero hay cuatro árboles pero es que esa zona de ahí donde estoy mirando ahora es que no hay nada por encima es un desierto no sé si será por el semirremolque pero voy a 52 millas por hora no llego a los 93 no sé por qué será no sé si es por lo que llevo atrás o qué pasa o sea ahora mismo estoy vacío voy ligero pues no los alcanza hmm será una cifra engañosa me ha querido timar en la venta del camión pone ahí 93 si no alcanza eso reparado está el vehículo vamos a recargar por aquí cebada y a vender de hecho lo tendría que hacer en dos tandas por lo menos se quedará algo pero bueno es que si no llevar luego 20.000 a ver cuánto queda porque estos son 56.000 y tengo 131.000 venga a vender toda tenemos que ir al restaurante bien estos son luces no sí tiene ahí dos focos guay sí que se encienden sí lo que no sé si iluminan dentro me imagino que sí a ver o no no parece están de adorno no lo sé eso de noche se verá mejor a ver por la lona que no se vuele nada y otra vez a vender este vídeo está siendo muy de ir de ventas pero así veis de dónde saco la pasta porque luego pasa que juego yo por mi cuenta vendo las cosas y vuelvo aquí a la partida y decís ostras alguno dirá pero este se ha metido dinero o algo pues no es que me pagan un montón porque los campos que tengo pues son enormes y cada vez que cosecho saco un montonazo con la economía en fácil pues ni te cuento vamos a ir por aquí por la izquierda venga más coches tío mira que lento va seguro que lo hace a posta mira este que está grabando ya verás tú voy a pasar a dos por hora gracias señor denle like y suscríbase es como un meme eso a ver y venga otra vez a vender todo esto creo que voy a tirar bastante de cámaras rápidas porque si no esto va a ser bastante aburrido no sé a vosotros os gusta ver así rutas mientras voy hablando de mis temas o no o preferís que pase todo esto a cámara rápida o con cortes no sé hay veces que me quedo sin tema aunque claro hay veces en las que es mejor hacer cortes porque si no pues luego editando y demás veo que me paso el tiempo porque yo los vídeos quiero que duren unos 20-30 minutos editados aunque grabe una hora que el vídeo se quede ahí esa duración ya para vídeos largos tengo los directos que estoy ahí horas pero la gracia de todo esto es poder editar el vídeo y dejarlo una duración así corta porque es que luego la media que tengo yo de visualizaciones y demás lo que veis vosotros pues la media que me dice youtube son unos 10 minutos 12 minutos entonces para que voy a hacer vídeos super mega largos si luego vais saltando el vídeo o lo que sea que algunos se los verá completos pero esa es la media que tengo vamos por aquí ya digo o sea cuando quiero hacer vídeos largos o lo que sea o estar hablando con vosotros pues ya hago un directo y ya está lo que pasa que será de otras series o sea será en otro mapa o lo que sea porque en esta si quiero hacer lo de los vídeos pues necesito 3 días vale aquí era mano izquierda no viene nadie perfecto es lo óptimo para mí o sea es grabar al día siguiente sin prisas editar y ya pues cuando lo tengo todo listo al día siguiente pa 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 de hecho lo renderizo el día anterior por la noche y ya lo publico o sea lo subo a youtube youtube lo procesa sin prisas que lo ponga 1080 o 2k según sea el tipo de vídeo y ya está de normal si meto cámaras rápidas lo suelo subir a 2k porque es la forma o sea yo lo rescalo y lo subo a 2k porque porque en 1080 y 60 fotogramas por segundo en youtube te deja un bitrate o sea te deja subirlo a 15 megabits por segundo sin embargo en 2k te deja a 30 el doble de información entonces suele tener menos pérdidas de calidad con mayor bitrate mayor información en el vídeo pues mejor se ve vale vale hemos sacado 32.000 hola 32.000 como restaurante cebada como mil y pico tío como he sacado 32.000 me he colado yo en algo o que pasa no sé no sé venía hablando y no me he dado cuenta realmente cuánto me están pagando pero he visto un 32.000 ah bueno claro es verdad 32.000 por supuesto se me ha ido la olla porque claro son 2 depósitos carga 56.000 lo cual serán unos 25.000 26.000 de carga ah claro claro por 1.000 cada 1.000 litros cada 1.000 o sea 1.000 dólares por cada 1.000 litros pues claro te sale unos 32.000 ha sido de repente que he dicho ostras que está pasando aquí que me están pagando menos venga pues otra vez vuelta al silo a recargar esto y a vender todo a vender la la cebada y ya tengo 238.000 nada mal de sobra eh para comprarme los utensilios estos para la hierba ah luego también necesito una hileradora que seguramente sea la acun porque ese tipo se usa bastante en eeuu esta hileradora yo creo que se usa bastante allá en eeuu al menos tienen una así parecida pero de la marca rino en el canal este en how far work y no se los uso mucho a ellos como referencia no de las cosas que se hacen allá aunque claro es el estado este de iowa no perdón es el estado de wisconsin que siempre digo que son de iowa pero no realmente son de wisconsin así que en otros estados se hará de otra forma seguramente depende del tamaño de la granja venga pues vamos a vender otra vez y ti 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 bueno hay que echar también cal en los campos eso seguramente que lo haga por mi cuenta porque ya lo he hecho mucho los vídeos y puede ser un poco puede resultar un poco aburrido así que venga voy a hacer un timelapse súper rápido nos vemos hasta ahora no 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 ¿Qué ha pasado? Espera, espera, espera ¿Qué ha pasado ahí? ¿Y ese bote? Creo que he pegado en el suelo, ¿no? Madre mía Bueno, sigamos con el T-Labs Venga, pues última venta ya Y con esto ya termino el vídeo A ser posible, este vídeo Lo publicaré después de haber publicado El día anterior, pues el número 33 Este es el número, el capítulo número 34 Y a ver si cada día Pues consigo publicar uno Si de repente un día, pues no puedo Pues no pasa nada Y a ver si este sábado Pues puedo hacer un directo En otra partida, ¿no? Ya veremos, a ver cómo es eso Viendo igual algún mod o lo que sea No sé, ya lo veremos, ¿eh? Eso no está confirmado Tengo que hacer pruebas Pero estaría guay, ¿no? Algo así diferente Así podemos hablar entre todos ¿Sabes? Sin estar yo haciendo Queriendo hacer algo Mientras leo el chat y no me dé tiempo No sé Ya veremos A ver cómo sale Y si no, pues no pasa nada Ya me las apañaré Así que nada Espero que os haya gustado este vídeo Y nos veremos En el siguiente Un saludo, amigos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!